Finalmente el deseo ha sido pedido, el guerrero más fuerte del universo está por nacer y ahora sabemos realmente quién será o por lo menos luchará para poder cumplir su venganza en esta saga. El manga 69 de Super nos había dejado con muchas dudas con respecto a lo que sucedería con Granola y su búsqueda de poder para cumplir su misión, además de por supuesto el comienzo del entrenamiento de Vegeta para lograr dominar esa técnica de los dioses, pues el Hakai parecería un tema muy complejo con respecto a los dioses, un poder único para los destructores y que ahora el príncipe lograría dominar para no quedarse atrás de Goku y la doctrina egoísta, y así convertirlo en el guerrero más fuerte del universo, como el peso oráculo lo había predicho. Sin embargo como dije, habría alguien más que pelearía ese puesto en el universo 7, pues ahora gracias a los borradores de este nuevo manga 70 de Super, que como cada mes y cada semana antes son liberados, las dudas sobre el deseo de Granola que nos dejó el número 69 del manga se habrían respondido, pero también una duda aún más grande nacería, junto con el resultado del deseo de Granola. Comenzando con estas primeras páginas del manga, que nos muestran lo que nos dejó el número anterior, con Granola y Torombo, el dragón que había aparecido gracias a las dos esferas del planeta cereal, y con la petición de Granola hacia este dios dragón, de convertirlo en el guerrero más fuerte del universo. Deseo que a pesar de aparentemente ser muy difícil para este dragón, lo terminaría aceptando de cierta manera, pues para Torombo le es imposible entregarle ese estatus a Granola, solo pudiendo aumentar su poder hasta llegar a su potencial latente del cereal yin, claramente algo que solo puede llegar a su capacidad. Sin embargo, puede cumplirle un deseo solo si acepta una condición, cosa que a Granola no le importa. Claramente, siempre y cuando logre cumplir su objetivo de venganza en contra de Freezer, lo podría aceptar todo. Cualquier condición lo valdría siempre y cuando logre incrementar su poder, o por lo menos conocer cómo lograr ser aquel guerrero que profetizó el peso oráculo. Un guerrero que se alzaría sobre todas las formas de vida, exceptuando los dioses en este caso. Sin embargo, no conoceríamos dicha condición, pues de inmediato pasaríamos a lo que sucedería en el planeta de Bills. Lugar donde habría dado comienzo el entrenamiento de Vegeta, en búsqueda del poder que no lo haga quedarse más atrás de Goku. Después de todo, Kakaroto ya poseería el Migate no Gokui, la técnica definitiva de los ángeles, pero ahora, Vegeta tendría esa posibilidad gracias a esa técnica y el poder de los dioses de la destrucción. El Hakai. Un concepto que ya conocíamos y habíamos visto en práctica en sagas pasadas, como en el arco de Black Goku. Sin embargo, ahora esa técnica tomaría un papel mucho más importante gracias a Vegeta. Y este entrenamiento, pues podemos ver al príncipe tratando de destruir una pequeña piedra, tal cual como lo hizo Bills en el capítulo anterior. Enfocando su poder así como lo mencionó Bills, únicamente pensando en la destrucción. Sin embargo, pese a esto, a Bills no le parecería nada. Incluso después de ver a Vegeta destruir una roca más grande, no sería suficiente y como prueba, Bills solo mostraría cómo es que realmente funciona y se usa el Hakai de los destructores. No solo bastaría con destruir, sino más que eso, se buscaría desaparecer, exterminar y desintegrar de la existencia lo que realmente se quiere destruir. Un poder que los dioses destructores como Bills dominan de gran manera, pero que ahora Vegeta buscaría dominar. Y aunque a pesar de todo, pensaría que no solamente se limitaría en usar el Hakai como una técnica, tal vez sabiendo algo más allá, más allá de una técnica de los dioses. Dejando de lado lo más efectivo como el ultra instinto, pues para el príncipe esta técnica es más de Goku. Por lo tanto, él buscaría un camino muy diferente, cosa que el mismo Goku reconocería, y se alegraría que se separaran en sus caminos, en búsqueda de fuerza, pues después de todo los dos Saiyajin son muy diferentes, uno más tranquilo y de corazón noble como Kakaroto, y el segundo más duro y frío en algunas acciones. Mucho más factible para poder aprender algo como el Hakai, y con esa ambición de poder y superación como todo Saiyajin. Tanto que el mismo Vegeta pensaría que ese guerrero que mencionó el pez oráculo, el más fuerte del universo terminaría siendo él. Sin embargo, en otra parte del universo, podría estar realmente naciendo ese guerrero. Pues en el planeta serial, el cielo volvería a aclararse un poco. Las dos esferas se volverían a esparcir por el planeta, y Torombo habría desaparecido dejando atrás al último serial yin sobreviviente de la invasión y exterminio de hace 40 años. Pero esta vez con algo muy diferente, pues ahora no parecería el mismo Granola que habíamos conocido en el comienzo de esta saga, pues ahora poseería un cabello digno de todo comercial Pantene. Ahora, hablando en serio, Granola tendría un cambio muy drástico tras cumplir aparentemente su deseo. Pero que por supuesto, con esa condición que habrían puesto Torombo para poder cumplir ese misterioso deseo, por lo menos en sus consecuencias, pues como vemos Granola habría logrado aumentar su poder en gran medida. Pero, ¿qué significará ese cabello digno de todo un Super Saiyajin 3? Y en cuanto a esa condición del dragón, ¿cuál es que podría ser realmente? ¿Será acaso que aquellos que le arrebataron todos sean su única forma de seguir y conseguir su objetivo? Además, podemos pensar que a pesar de que Granola haya conseguido su deseo, realmente se ha puesto por encima de Goku y Vegeta, o está en proceso de hacerlo gracias a Torombo. En fin, 10 borradores que nos dejan más dudas sobre este capítulo y esta saga. Más que nada en cómo realmente se podrán conectar a estos tres guerreros en sus caminos. Granola en su búsqueda de venganza y los Saiyajin en su búsqueda de poder. ¿Cuál será esa condición y, por supuesto, qué clase de poder serialiano le habrían dado a Granola gracias a esa apariencia tan fachera como un Super Saiyajin fase 3? ¿O tú qué opinas? ¿Qué piensas sobre esta nueva apariencia de Granola y su deseo? Además de este entrenamiento de Vegeta en el Hakai, ¿habrá algo más detrás? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. En fin, solo 10 páginas de 45 que nos esperan el próximo 18 de marzo y que nos podrían decir más sobre las consecuencias de ese deseo y hacia dónde encaminará esta saga a partir de ahora. Y esperemos que el manga número 70 resuelva todas estas dudas que nos dejan estos primeros borradores. Así que para que no te lo pierdas puedes suscribirte si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.